Por repasar un poco lo que vimos el otro día, sé que mucha gente no estuvo en esa sesión, pero que no os preocupéis porque la volveré a grabar y la subiré a YouTube. Bueno, vimos el tema del if, el else, que también se podían poner varias condiciones con el if, que se llama else if de toda la vida en todos los demás lenguajes. Y bueno, también vimos la forma esta corta para asociar a una variable lo que devolviera un if. Quien no estuvo, que no se preocupe porque hoy no vamos a ver nada de eso. Y ya digo, grabaré esa sesión y la subiré. Vale, hoy cambiando de tema, vamos a grabar, vamos a hacer lo que quería haber explicado quizá al principio, pero como es un tipo de dato un poco más complejo, preferí dejarlo para cuando ya hubiera escogido algo de sueltura con programación. Bueno, que vamos a ver hoy listas y diccionarios. A ver, listas se suele dar acompañado de bucles porque en los lenguajes tradicionales la única forma de acceder a una lista, normalmente suele ser recorriéndola con un bucle. En Python no es tan tan necesario el uso de bucles con listas, entonces por eso prefiero dar primero listas y después bucles. Ya digo que ahí se podría haber hecho de las dos formas, pero creo que es mejor dar primero listas. Y si da tiempo también daremos hoy diccionarios, que es otro tipo de datos de Python, que bueno, si alguno ha programado en otro lenguaje como Java o Javascript, lo que sea, suele ser lo que toda la vida se llama un mapa, pues en Python se llama un diccionario. Vale, pues nada, vamos a empezar con las listas. Bueno, hasta ahora, siempre que declaramos una variable, nombre, igual valor. Pero claro, a lo mejor necesitamos una variable, eso, que sea una lista de otras variables. Repito, en otro lenguaje también le llaman arrays. Aquí le vamos a llamar lista, no array, porque el concepto de array y de lista no es exactamente el mismo. La lista es una clase, para los que sepan programación en este objeto, me habrán entendido que no se preocupe. Vale, pues si necesitamos una lista de cosas, imaginaros que, no sé, que os estáis descargando la cotización del último año, del estándar a por 500, lo que sea, normalmente eso va a ser una lista de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear una lista de datos en Python? Listo, vale, pues bastante sencillo, lista, igual, y se hace así, ¿vale? Eso sería una lista vacía. Si queremos ponerle datos, sencillamente, o sea, esto es perfectamente válido. De hecho, ya, si hacemos, lo tengo que enseñar la función tipe, si hacemos print tipe de lista, ya veis que nos dice que es de la clase list. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con esta lista? Bueno, pues ponerle valores. Por ejemplo, podemos volver a machacarla. 10, 20, 30, 12. Vale, esta es la forma de definir una lista y, a la vez, inicializarla en Python. Vale, si la imprimimos, pues nos imprimirá los valores. Vale, como veis, no tiene más. ¿De qué puede estar compuesto una lista? De lo que sea, ¿vale? O sea, la lista, al final, lo que recoges en cada puesto tendrá una variable. O sea, digamos, es como una lista de objetos, por así decirlo. Y, de hecho, en Python no tienen por qué ser del mismo tipo. O sea, podría hacer lista, igual, y poner distintos tipos de datos, ¿eh? Cadena. Un float. Un entero. ¿Vale? Eso es perfectamente válido. Si os fijáis, no hay ningún problema. Me gustaría, ya digo, a lo mejor, incluso me meto en bucles, porque me cuesta mucho explicar listas si no explico bucles. Pero, sí que voy a, bueno, aprovechando que estamos en Python, os voy a enseñar las ventajas que tiene Python respecto a otros lenguajes a la hora de usar listas, porque es bastante, bastante cómodo. Vale, bueno, esto puede ser ya tan largo como queráis. El día de mañana, pues, esto lo podéis coger de una hoja de Excel, por ejemplo. Podéis, no sé, imaginaros, puede tener millones. O sea, no hay ningún problema. Y, bueno, pues tendréis que acceder a los datos. Os quiero explicar un poquito más de cosas sobre las listas. Ahora empezamos, o empiezo a enseñar cómo se hace de datos y ya veréis qué forma más sencilla tenemos de hacer cosas en Python con listas. Que esto ya es lo que empezaremos a usar para tratamiento de datos. Vale. Bueno, las listas no tienen por qué ser de una dimensión. ¿Vale? Esto es de una sola dimensión. Pueden ser de n dimensiones. O sea, quiero decir, nosotros podemos tener lista 1. ¿Vale? Lista 2. Y luego podemos hacer que lista 3 sea una lista de listas. ¿Vale? Si os fijáis, lo único que ha hecho es una lista de listas. O sea, esto equivale a esto. Esto es perfectamente válido. Lo digo por ejemplo. Imaginaros, pues, una lista bidimensional. Al final, ¿qué sería? Imaginaros una hoja de Excel. Una hoja de Excel tenéis columnas y tenéis, como se dice, filas. Entonces, con esto perfectamente se podría decir, bueno, pues cada lista es una fila. Y aquí la columna. Imagínate que aquí estuviera la edad. Aquí el, no sé, el dinero que tiene el banco. Y aquí el número de novias que tiene. O sea, por poner un ejemplo. Pues, se podría perfectamente. Ya con un tipo de dato tan sencillo como una lista de lo que sea. Ya digo, Python se traga lo que sea. Entonces, como puedes combinar texto. Y además, por ejemplo, en el F ya viene formateado. Normalmente una, ¿no? Una columna suele ser de tipo fecha. De tipo, bueno, las fechas no las he dado. Ya os explicaré algunas sobre las fechas. Porque las fechas en programación suelen dar bastante, bastante follón. ¿Vale? Ya, ya las explicaré. Pero bueno. Podría ser texto. Podría ser lo que queráis. Cualquier tipo de dato. ¿Vale? O sea, eso sencillamente equivaldría a lo que hemos hecho arriba. Hacer esto. ¿Vale? Esto es perfectamente válido. Una lista de listas. Ya digo, la forma de declararla se ve menos. O sea, si lo hiciéramos así. Se vería mejor. Lo que pasa es que, cuidado con la sintaxis de Python. Aunque creo que esto nos lo va a respetar. Y no nos va a poner pegar. Ya sabéis que Python trabaja con tabulaciones. Entonces, no podemos escribir texto, no podemos escribir código donde queramos. Tenemos que ser bastante limpios. Pero esto nos deja hacerlo por si así lo veis. Una lista bidimensional. Lo veis más claro. Ojo. No solo puede ser bidimensional. Puede ser tridimensional. O de cuatro dimensiones. O de veinte. Tanto como queráis. Ya digo. Ya. Pensad en la utilidad que os le daríais a vuestros datos. Pero para que veáis que ya nos estamos empezando a meter un poquito en datos. Esto es muy sencillo. Pero. Vale. Ahora. Una vez que tenemos que declarar una lista. Claro. Aquí es muy sencillo. Ya la he creado yo. Pero ahora imaginaros que tenemos una lista. Bueno. Esta. Pero que no conozco los valores. O sea. No sé nada de ella. No sé ni cuántos valores tiene. No sé. Nada. Vale. Si a mí me dijera. Bueno. Voy a ponerle. Más. Vale. Si me dijera. Ahora. Por ejemplo. Que cogiera el. No sé. La tercera posición. Claro. ¿Cómo lo hago? O sea. ¿Cómo empiezo a acceder a los datos? Yo no los sé. No los conozco. Y quiero acceder. Vale. Pues. La forma de acceder. Muy muy sencilla. Es como si fuera un índice. ¿Vale? Si quiero acceder a la tercera posición. En este caso sería el 30. Tengo que hacer lista. Y sencillamente. Poner los corchetes. Y decirle. La posición que quiero que me devuelva. En este caso. La 2. ¿Por qué le paso la 2 y no la 3? Porque se empieza a contar siempre desde 0. ¿Vale? O sea. Posición 0. Posición 1. Posición 2. Quiero la 2. Si lo imprimo. Vemos. Como me dará la 3. O sea. Perdón. Sí. La posición 3. Que es el 30. ¿Vale? Esa es una forma muy sencilla de acceder a datos en Python. ¿Vale? Ahora empieza lo divertido. Bueno. Antes de esto. También os voy a comentar una cosa. Habíamos visto. Que por ejemplo. Las cadenas soportaban la operación. Por ejemplo. La suma. ¿No? La adición. Podríamos. En la primera sesión explicamos. Que podíamos hacer cadena igual a. Hola. Más. ¿Cómo te llamas? ¿Vale? O sea. Esto era válido. Y lo que hacía era concatenar. ¿No? Crear una sola cadena. Con esto. Esto también se soporta en las listas en Python. ¿Vale? Muy muy cómodo. Si tenéis dos listas. Vamos a hacer. Para que se vea claro. Una lista de cadenas. Se soporta. Aunque los datos no sean iguales. Podemos hacer. Lista 3. Igual la lista 1. Más lista 2. Se puede. Fusionar. Listas. ¿Vale? Esto no es exactamente lo que hemos hecho antes. Porque antes lo que hemos hecho es. Una lista de listas. Y ahora solo vamos a tener una lista. ¿Vale? Esto. Si alguien. Me adelanto. Si alguien ha programado en Matlab. Esto no es igual en Matlab. ¿Vale? Pues a lo mejor. ¿Lo veis? Sencillamente tengo una lista. Con los datos de la primera. Y es como si aquí. Hubiera seguido escribiendo. Los datos. De la segunda. En este caso. Clave. ¿Vale? En Matlab no es así. En Matlab lo que te hace es que te suma uno a uno los datos. Es distinto. Eso en Python ya veremos. Que se puede hacer también de forma muy sencilla. Pero con una librería aparte. ¿Vale? Pero que os quedéis con esto. ¿Vale? Bueno. Esto ya quería explicarlo. ¿Cómo se combinan dos listas o más? Voy a sumar todas las que queráis. ¿Vale? Entonces. Bueno. Ya hemos visto cómo se accede a datos. ¿Veis que es súper sencillo? El dos. Vale. Ahora empiezan los problemas. ¿Qué pasa si quiero acceder no al segundo dato, sino al penúltimo dato? Por ejemplo. O al último. Claro. Yo no sé cuál es el último. O sea. Si aquí pongo de mil. Me falla. Me da un error. ¿Por qué? El índice está fuera de rango. Esta lista no tiene mil posiciones. Entonces no puedo pedirle la posición número mil. Porque no existe. Entonces me da un error. Me salta. ¿Cómo accedo al último? Vale. Antes. Bueno. Ya hemos visto que hay unas funciones predefinidas en Python. Como el print. Como el tipe. ¿No? Las que estamos viendo. Vale. Hay una función muy sencilla. Que os la tenéis que memorizar también. Que es len. Y devuelve el número de objetos que hay en un contenedor. Muy sencilla. Si hacemos. Un momentito. Vale. Leen de lista 1. Vemos que nos devuelve que tiene 14 posiciones. Vale. Entonces. Diréis. Aquí. Ya digo. Al final. Es como tenéis que ir cogiendo la mentalidad de programar. Que es resolver problemas. Cuanto más sencillo sea. Pues mejor. Para resolverlos. Vale. La programación siempre intentaremos usar el dividir y vencer a él. Resolver un problema muy complejo es muy difícil. Pero resolver pequeños problemas más sencillos es mejor. Entonces. Claro. Yo os he pedido decir. Bueno. Dame el penúltimo. Coño. ¿Cuál es el penúltimo? Pues. Si ya tenemos. Si ya sabemos. ¿Cuál es? La longitud. ¿Cuántos ítems? Tiene esta lista. Es muy muy sencillo. Acceder al último. ¿Cómo? Pues. Vamos a ver. Lista. Uno. Abrimos corchetes. Delen. De lista uno. O sea. Esto lo podríamos haber declarado una variable con longitud de la lista. Para que veáis que se puede hacer todo en una sola línea. No hace falta ir declarando variables para cada paso que demos. ¿De cuánto? Claro. Os he pedido el penúltimo. Si hacemos esto. Va a estar mal. El menos uno. Pero quiero que veáis el error. Nueve. ¿Por qué me devuelve el nueve si le he dicho de longitud menos uno? Hemos quedado en que las listas empezaban en cero. Se empiezan en cero. Y. Y solo tuviera uno. Tendría un len uno. Pero la última y la primera posición sería el len cero. Entonces. Si queremos la penúltima. No le puedo hacer de menos uno. De hecho. Si le hubiera puesto de len. Hubiera dado el mismo error que antes. Tengo que hacer de menos dos. ¿Vale? O sea. Una lista siempre va de la posición cero. Hasta la posición del len menos uno. Siempre. ¿Vale? Yo. Al principio. Ya digo. Cuando programéis. Os equivocaréis. Joder. Vale. Que empezaba en cero. Cosas así. Absolutamente normal. Ya digo. Cuanto hayáis programado códigos. Ya os saldrá solo. ¿Vale? Ya con esto. Si que no te volvería el 35.646. ¿Vale? O sea. Ya estamos empezando a acceder. Y a manipular un poquito nuestros datos. ¿Vale? Y si ahora sencillamente no quiero acceder. Sino que quiero modificar el 35.646. Por ejemplo. Bueno. A los que no estuvieron en la otra sesión del IF. Que no se preocupen. Por ejemplo. Podríamos decir. Es que. Imagínate que la penúltima posición siempre tiene que ser par. ¿No? No queremos que sea impar. Entonces. O por ejemplo. Que sea múltiplo de. De 3. Para que sea más sencillo. Necesitamos que sea múltiplo de 3. Claro. Y dices. Y si no es múltiplo de 3. La pones a menos 1. ¿Vale? Ya. Como veis. Ya estamos haciendo pequeños ejercicios. ¿Vale? La forma de. De acceder a un dato. De modificarlo. Es. Ahora os explicaré que hay una forma corta de hacer esto. No tenemos por qué hacer esto. Esto en Python. Pero. Vamos a seguir con este ejemplo. Vale. Yo quiero saber cuál es el. Vamos a llamarlo menos 1. Porque es la posición menos 1. ¿Vale? Yo tengo que saber. Si. Si este. Hemos quedado. Si es múltiplo de 3. Dejamos la posición. Si no. Lo cambiamos a menos 1. Esto es por introducir un poco lo que vimos el año. La vez pasada. Si menos 1. Es. ¿Cómo se sabe si hay un número múltiplo? Con la función módulo. ¿Vale? El módulo es el resto que da la operación de la división. No sé si. Cómo vais de matemáticas. Pero. Si tú divides un número. Entre 3. Si el resto de la división. No es 0. Significa que no es múltiplo de 3. Entonces. Eso es el. Así se hace el módulo en programación. El otro día con las operaciones. No lo expliqué. También se me olvidó. Pues. Aprovecho. Esta sesión para explicarlo. Ya digo. Si no entendéis esto del if. No pasa nada. Aquí solo voy a comprobar si es múltiplo de 3. ¿Vale? Si menos 1. Módulo 3. Es. Es distinto de 0. ¿Cómo accedemos ahora al dado y lo modificamos? Si es distinto de 0. Tenemos que hacer que la posición menos 1. Valga. Valga menos. O sea. La posición menos 1. La cambiamos a menos 1. ¿Vale? Esto. Os lo voy a explicar. Para que también entendáis el concepto de referencia y de valor. ¿Vale? Ya veréis. Haríamos menos 1. Igual 0. Ya veréis. Esto no es correcto. Pero quiero empezar a enseñar los errores. Típicos. Else. Bueno. Else. Realmente no haría falta. Porque. Si no. No hacemos nada. ¿Vale? Y volvemos a imprimir la lista. Fijaros como aquí he cogido el penúltimo valor. Y ahora el penúltimo valor lo he puesto a 0. Esto lo estoy haciendo con un poco de mala leche. Ahora después miro el chat. ¿Vale? Por si alguien tiene una duda. Fijaros como no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo esto. Menos 1. No es una referencia. O sea. Menos 1. Una vez que yo lo cojo. Lo que hago es que cojo el valor. Que obtiene esto. ¿Vale? Pero no tengo una referencia. Si yo luego modifico menos 1. No voy a modificar lo que hay aquí. ¿Vale? Eso. Parece una chorrada. Pero en programación da muchos problemas. Porque hay cosas que van con referencia. Y si yo modificara esto. Estaría modificando esto. Y hay cosas que van por valor. ¿Vale? Esto va todo por valor. Entonces. ¿Cómo accedo a la posición menos 1 y la modifico? Pues igual que la obtengo. Pero haciéndole un igual. O sea. Antes hemos hecho esto igual a esto. Pues ahora podríamos hacer. Esto. Perdón. Y no era 0. Era menos 1. ¿Vale? Y ahora. Va a ser que es múltiplo de 3. Vamos a tener esa mala suerte. Sí. Os juro que no lo sabía. Que era múltiplo de 3. Espérate. Entonces. Voy a volver a poner esto. A ver si es que me coma todavía. Uno uned yo solo. Perdón. No. ¿Vale? No se modifica. Diréis. No se modificaba porque no era múltiplo de 3. No estaba entrando en el list. No. ¿Vale? Entonces. Como no es múltiplo de 3. Lo modificamos. Y lo ponemos a 0. O sea. La forma de modificar. Por si este código tan lioso. Es. Sencillamente. Lista. De índice. ¿No? El que queremos acceder. Podemos hacer. Sencillamente. Y virar su valor. O. Podemos modificar su valor. Haciendo así. ¿Vale? De índice. En este caso. Es. LEN. De. Menos 2. ¿Vale? No sé qué número es. No. No tengo ganas de ponerme a contar. Vale. Voy a mirar un momento el chat. Por si hay alguna duda. Porque no sé si estoy yendo rápido. Si estoy yendo despacio. Así que. Voy a mirar un momentito el chat. Sí. Exacto. Me ha dicho alguien. No va a entrar. Porque es múltiplo de tres. Sí. O sea. Vale. No estaba leyendo el chat. Pero joder. Vaya. Vaya casualidad. Vale. Sí. Sobre el tema de los apuntes. Bueno. No sé. He creado un GitHub. Con. Con. Con lo que estoy haciendo en las sesiones. Luego lo pasaré. El próximo día. La próxima sesión. Cojo el enlace. Y lo pongo. Para que tengáis. Como un resumen de cada sesión. Vale. ¿Hay alguna duda más. Sobre. Sobre lo que estoy explicando. En parte de lo del ejercicio. Del 35.646. Vale. Pues si no hay nada. Seguimos. Vale. Vale. Os he engañado un poco. Esta forma. Es muy tipo. Programación de un lenguaje un poco más clásico. ¿Vale? Todos los lenguajes clásicos. Se suele hacer así. O sea. Siempre lo típico. ¿No? Para recorrer el. Bueno. Quien haya visto otro lenguaje. Me voy a adentrar. Para recorrer una lista. Un array. Siempre es. For. Y igual cero. Para hacer a la primera posición. Hasta que Y. Valga. La longitud. Una vez que valga la longitud. Ya no entra. Ya está. La recorro entera. Entonces. Siempre vamos jugando con la longitud. Aquí no hace falta. La longitud para nada. Y esto es. Lo bonito de este lenguaje. Está bien. Aquí ya es cuando se empieza a notar la diferencia de Python a otro lenguaje. Si yo quiero acceder. A ver. A la. A la. Perdón. A la última posición. O a la penúltima posición. La última posición. Vamos a hacerlo con la última. Vamos a dejarnos la penúltima. Es. LEN. De menos uno. Vale. Hemos quedado que era. LEN. De la propia lista. De menos uno. Vale. Vale. Esa era la última. Claro. A los que desarrollaron Python. Que se nota que es un lenguaje que está hecho por programadores y para programadores. Esto nos parece un coñazo estar haciéndolo siempre. Entonces dijo. ¿Por qué no permitimos índices negativos? Y ya está. O sea. ¿Por qué? Esto sí. Para acceder. Bueno. En este caso. ¿Por qué esto sí? Para acceder a la primera posición. Pero no esto para acceder a la última. Claro. Y de repente. Vemos que funciona. Esto es lo chulo de Python también. Podéis acceder. Tanto poniendo índices positivos. Como índices negativos. Si ponemos positivos. Vamos de izquierda a derecha. O sea. De la cero. En adelante. Si ponemos índices negativos. Desde la última. En adelante. Ojo. Igual que empezamos por cero. En positivo. Empezamos por menos uno. En negativo. Esto tenéis varias formas de visualizarlo. Una forma de visualizarlo es. Imaginaros que es longitud. De menos lo que sea. Entonces siempre sería de menos uno. Esa es una forma de imaginártelo. Otra forma de imaginártelo es. Imaginaros una especie de círculo. ¿Vale? Nosotros esto lo estamos visualizando. Como una línea. Pero imagínate que estuviera como un círculo. Que el diez. A su izquierda. Estuviera el nueve. O sea. Como si estuviera cerrado. En un círculo. ¿Vale? Entonces. Como el diez a su izquierda. Como el cero. A su izquierda. Ya tiene el nueve. Pues me voy corriendo a la izquierda. Un cero. O me voy corriendo a la derecha. Uno. Dos. Menos uno. Menos dos. Solo. Que como un círculo. Os lo. Digo esto para que. Porque luego ya digo. Os volveréis locos. Hostia. Era el menos tres. ¿No? Porque empezaba en menos uno. ¿Vale? Os lo digo para que. No os volváis locos. Con esto el día de mañana. Ya digo. Parece muy obvio. Cuando lo explicas. Y diréis. Joder. Si estás diciendo una chorrada. Pero digo que luego. Estos problemas. Se dan en programación. Y os volvéis locos. Con tonterías. ¿Vale? Entonces. Pues. Ya sabemos. Por ejemplo. Si que hiciéramos. La. La penúltima. Pues menos dos. ¿Cómo? O sea. Lo que antes hacíamos. Len de lista. Y luego le restábamos dos. Ahora directamente podemos acceder. Con. Lista. De menos dos. Esto. Ya digo. Vosotros. Si no habéis visto otro lenguaje de programación. Eh. Esto. Es un avance bestial. Respecto a. A lenguajes de programación clásicos. ¿Vale? O sea. Ya digo. Parece que estoy motivado con la chorrada esta. Pero. Pero es que cuando lo vi por primera vez. Yo flipé. Vale. Voy a mirar un momento el chat. Vale. Y si no sabes la posición. ¿Qué? Vale. Cuando dices que no sabes la posición. Te refieres a que no sabes cuál quiero. O sea. En este caso. Tengo un índice. Y sé cuál estoy buscando. Sí. Eh. Sí. Sé lo que te refieres. Si por ejemplo. Quiero buscar todos los números pares. O cosas así. Eso. Necesitamos bucles. Para. Para ir. Para ir recorriendo la. La lista. Por eso he dicho. Que listas se suele explicar siempre junto con bucles. Aunque ya digo que. Que en verdad. Python puedes casi obviarlos. Porque te permite hacerte todo sin hacer bucles. Pero. Poco a poco. No vamos a. A motivarnos demasiado. Vale. Ahora. Imaginaros. Que. Lo que queremos. No es. Un solo. Valor. O sea. Porque aquí estamos cogiendo valores. Imaginaros que quiero. Como. Si fueran sublistas. O sea. Los cinco primeros valores. ¿Cómo lo hago? O sea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Cómo le digo a Python? Devuélveme los cinco primeros. A la lista. Esto también es chulísimo. Ya digo. Estas son cosas que. No tienen. Vamos. O sea. Ningún lenguaje de programación los tiene. Ninguno que se conozca. Si queremos los primeros cinco. Obviamente. El primeros cinco será otra lista. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Pues. Nos dice. Desde el cero. ¿No? Lo queremos desde la posición cero. ¿Hasta qué posición? Hasta la cuatro. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Los cinco primeros. ¿Cómo hacemos eso? Con los dos puntos. Ya digo. Estoy enfocando un poquito. Estas sesiones. Más a tratamiento de datos. Tal. Porque creo que es lo que más. Suele interesar de. De Python. ¿Vale? Fijaros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cómo he obtenido. Los. Cinco primeros. Las cinco primeros posiciones. De. De. De este lenguaje. Vale. O sea. De. De esta lista. Ahora imaginaros que. Quiero excluir la. La primera. No quiero la primera. Porque. Bueno. Yo. La estadística. Es una ciencia que a mí se me da bastante mal. Pero se suele. Tengo entendido. Se suele hacer en estadística. Que. Para evitar los. Los outliers. Se quitan los. El primer percentil. Y el último. Se suelen quitar. Para evitar. Outliers. Entonces. ¿Cómo quitamos aquí. El primero? Pues. Decirle que. No. Oye. No quiero el primero. No quiero el cero. Empiezo el uno. Entonces. Voy a coger. Los cinco primeros. Pero sin contar. El. Perdón. No los cinco primeros. Que esto es. Esto no es los que cojo. Esto es a la posición. Hasta la posición que cojo. Entonces. Ahora tendría que decirle. Hasta la seis. Vale. He cogido los cinco primeros. Sin contar el primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Os adelanto una cosita. Si. Sabéis que siempre queréis. Por ejemplo. Como hemos hecho antes. Los cinco primeros. No pasa nada. Si hacéis esto. Esto es perfectamente correcto. Pero. Podéis obviar el cero. Vale. Si no ponéis nada. Por defecto. Es así. Entonces. Y si quisiéramos. Todos. Menos los cinco primeros. Claro. No sabemos la longitud. Podemos hacerlo. Al contrario. Desde la cinco. Y no poner nada. No hace falta. No hace falta que hagamos. Leng. De lista. Uno. Cinco. Dos puntos. Hasta el infinito. Pues. Me obvia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. O sea. Esto es. Empieza. Empieza. Desde el de la posición cinco. Hasta el final. Vale. O sea. Ya sabéis. Con los dos puntitos jugamos. Esto es. Desde dónde. Desde qué posición empezamos. Incluyéndola. Y hasta qué posición. Vale. Pero. Igual que teníamos antes. Lo que hemos hecho de los. Negativos. También lo tenemos aquí. También podemos jugar aquí con los dos. Con los negativos. ¿Cómo se juega con los negativos? Pues. Exactamente igual. Pero. Poniéndole valores negativos. Por ejemplo. Queremos los. Tres últimos. Los tres últimos. Aunque pongan primero. Vamos a cambiar esto. Bueno. Voy a dejar primero cinco. Por no estar cambiando todo el rato. Vale. Estos serían los cuatro últimos. Claro. Vale. Vale. Así los cogemos. Le decimos. Desde la menos uno. Menos dos. Menos tres. Desde la menos tres. Igual que antes hacíamos desde la cero. Pues no. Ahora es desde la menos tres. Hasta. El infinito. Que queremos quitar el. El último. Porque no lo queremos. Como. Igual que antes hemos quitado el. Primero por abajo. Pues ahora quitamos el último. Aunque esta lista no está ordenada. Vale. Desde la menos cuatro. Menos uno. Menos dos. Menos tres. Menos cuatro. Hasta la menos uno. La última. Digamos. La primera va incluida. La segunda va excluida. Por eso. La menos uno no sale. Vale. Esto. Ya digo. Tenéis que practicarlo. Porque. Incluso. Bueno. A mí. A veces también me cuesta. Nunca me acuerdo. Digo. Hostia. Este. Iba incluido. O no iba incluido. Vale. Entonces. Vale. Lo vais. Comprobando. Y vais jugando con esto. Te digo. Muy chulo. Lo que sí que. Si no me equivoco. No permite Python. Por si alguien me dice. No. Y si quiero coger. Del menos dos. Hasta el dos. Esto. No. Estoy seguro. Si se puede. Porque en teoría. Esto sería. Esta. Esta. Hasta el uno. Perdón. Esto. No. No estoy seguro. No. No se puede. Vale. Pero no. Que me sonaba que no se podía. Claro. Esto en teoría. Sería desde la menos dos. O sea. Esta. Esta. Hasta la uno. Esta y esta. O sea. Los dos primeros. Y los dos últimos. No se puede. Forma de hacerlo. Pues. Hacéis. Desde la. Desde la cero. Hasta la uno. Y luego. Hacéis otra lista. Desde esto. Y la sumáis. Y ya lo tenéis. Al final. Esto ya digo. Es. Divide y vencerá. No intentéis hacer lo difícil. Pues lo hacéis. En trozos. Vale. Voy a mirar un momentito el chat. Los comentarios en Python. ¿Cómo se insertaban? Con. Con armadilla. Si quieres un comentario. De una sola línea. Y si lo quieres multilínea. Con. Comilla doble. Tres veces. ¿Vale? Comilla doble. Comilla doble. Comilla doble. Multilínea. Y. Comilla doble. Comilla doble. O sea. Con tres comillas dobles. Ya está. ¿Vale? Es la forma. Aunque esto en verdad. No es un comentario. Aquí lo que estoy declarando. Es un. Es un string. Lo que pasa es que. Al poner tres comillas. Lo que le hago. Lo que le hago es. Que esfuerzo. Que se salte todos los caracteres. De escape. Y demás. Pero. Sirve como. Como comentario. Digamos. Es la forma de poner. De facto. Un comentario multilínea. Pero. ¿Vale? Vale. Sí. Bueno. Es bueno. Que vayáis comentando el código. Y os vayáis apuntando. Lo que. Lo que se puede hacer. Vale. Bueno. Aunque no es. Aparte. De esto. Que es ir accediendo por índice. Ya digo. Esto es. Es bestial. O sea. Esto tiene un poder enorme. También podéis. Tiene métodos. La propia. La propia clase lista. Tiene una serie de funciones. Que te da. Para tratar. Los datos. Por ejemplo. No. No da funciones matemáticas. O sea. No tenemos. La media. La moda. No lo tenemos. Eso ya digo. Hay una librería. Que. A partir de aquí. Podríamos empezar a aplicar funciones. Típicas de estadística. Directas. O sea. Y eso es. Alucinante. Pero. De momento. No vamos a dar eso. Vale. Que iba a explicar. Vale. Sí. Los métodos. Vale. Imaginaros. Que quiero añadir. Otro. Otro valor. ¿Cómo lo hago? Vale. Pues. Tengo un método. Vale. Existe el insert. Y el insert. Y el append. Nunca me acuerdo. De la diferencia que existe entre los dos. Ni si existe diferencia. Tiendo a usar el método append. Pero. Ya te digo. Ya te digo. No sé si es. Hace exactamente lo mismo que el insert. No. No lo recuerdo. De memoria. Añade un objeto al final de la lista. Y el insert. A lo mejor es. No. No tengo. No tengo la. La. Bueno. Pues. Como sé que el append lo pone al final. Suelo usar. El append. Vale. Pues ya está. Añade un objeto al final de la lista. Me hice un objeto. Porque una lista. Hemos creado que puede ser. O sea. Puede tener cualquier tipo de datos. Y los puede combinar. O sea. Yo podría hacer append. No sé. Ahora. Vale. Vale. Que no es necesario hacer el append. Exactamente. Ya hemos visto que. Y si viste la primera sesión. Podríamos hacer lista 1. Igual a lista 1. Más. Ojo. Esto no. ¿Por qué? Porque una lista. Se le tiene que sumar otra lista. Aunque solo tengo un elemento. O sea. Si. A la función append. Si le paso el elemento. Pero si quiero usarlo. Con esta anotación. Tendría que hacerlo así. ¿Vale? O sea. Le estoy sumando una lista. Que solo tiene un elemento. ¿Vale? Le digo. Yo. Como me suele gustar la programación. En cada objeto. Así que luego. Lo suelo hacer así. Pero. Para que veáis. Que siempre hay. Múltiples formas. De hacer lo mismo. Siempre va a ir a tener varias. Vale. ¿Qué más funciones tenemos? Bueno. Me he hecho aquí la churetía. El remove. Dos maneras. Y ya digo. Te suele venir aquí. El remove. Tiene un poco de mala leche. No es. No es un remove. At. O sea. No es. Si yo le hago remove. De. Tres. Joder. Qué mala suerte. Tengo los. De cinco. Vale. No significa. No significa. Que. Me vaya a quitar. La posición cinco. O sea. Cero. Uno. Dos. Tres. Tres. No. No se va a cargar. Estos. No se va a cargar uno de aquí. No. Lo que va a buscar es. Un cinco en la lista. Y se lo va a cargar. El primero que haya. Si hay otro aquí. Este no. Fijaros. Esto sí que quiero que lo veáis. Vale. Se ha cargado el primer cinco. El que va antes del sesenta y tres. Esto sí que quiero que lo veáis. Cuando usamos estos métodos. Estos métodos no devuelven nada. O sea. No me devuelven otra lista. O sea. No tengo que hacer. Lista. Uno. Igual a lista. De remove. O sea. Esto. Ya. Digamos. Modifica. La propia lista en sí. O sea. Que no. No sé cómo explicarlo. Sin. Sin. Entrar más. En detalle. Pues tampoco. Creo que. Que haya que entrar. Pero. Eso. Igual que cuando sumamos. O sea. Si yo tengo. A igual dos. A igual uno. Perdón. Y hago. A más. Uno. A. Sigue valiendo. Uno. Porque le he sumado uno. Pero no he hecho. A igual. A igual a más uno. Aquí sí. ¿Vale? Cuando es. Usando el puntito. Y un método. Esto le llamaremos métodos. Si modifican. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Vale. El pop. Este sí es el. Remove. Remove. ¿Vale? Remove. Un elemento. A un índice. Respecto a un índice. Dado. El remove. Hemos quedado. Que es. Busca el elemento. En la lista. Y si lo encuentra. Lo elimina. Y el pop. Sí que es. Return. Item. And index. Vale. Fijaros. Bueno. Es que. No he explicado funciones. Daremos una sesión de funciones. Las funciones son como en matemáticas. Reciben parámetros. Y devuelven solo una cosa. Entonces. En este caso me dice. Remueve. O sea. Elimina. Un elemento. Al índice. Y devuelve. El ítem. El elemento en sí. Vamos. Vamos a comprobarlo. Vamos a eliminar. El. El tercer elemento. El 30. Vale. Le paso el 2. Hemos quedado siempre. Que el primero es el 0. Y vamos a ver. Que era eso. El elemento. Al índice. Y imprimimos. Imprimimos elemento. Y imprimimos la lista. Vale. Pues. Lo que decía. La. La propia. ¿Cómo se dice? La documentación. Me devuelve el elemento. Que era el 30. Y lo elimina en la lista. O sea. El 30 ya no está en la lista. Pero. Me lo ha devuelto. Ya lo tengo aquí. Por si. Lo quiero para algo. Vale. Pues. Más funciones. Reverse. Por si. Queremos darle la vuelta a la lista. Nada. Ya digo. Hay que leerse siempre. Implace. Vale. Esto de implace. Inplace. ¿Qué significa? Me perdonáis el inglés murciánico. Esto del implace. ¿Qué significa? Esto significa. Que es. Sobre la propia lista. Lista. Cuando no pone implace. Que te devuelve otra lista. O sea. Si no pusiera implace. Yo tendría que hacer. Lista. Reversa. Igual a. Lista 1. De reverse. Pero como dice implace. Esto es lo mismo que os he explicado antes. De que lo hace sobre la propia lista. ¿Vale? Como dice implace. No tengo que hacerlo. Esta propia lista ya se va a dar la vuelta sola. Y repito. Perdonadme. Que pronuncie el inglés como se escribe. Pero cuando. Pero tengo esa manía. ¿Vale? Fijaros. Como le ha dado la vuelta. Inplace. No he tenido que. No me ha devuelto una lista inversa. A la propia lista. Le ha dado la. La vuelta. ¿Vale? Short. Para. Vale. Lo del copy. Es muy interesante. Ahora. Bueno. Voy a mirar un momento el chat. Vale. No hay nada. Si tenéis alguna duda. Preguntadla por el chat. Porque suelo mirarlo. El short. Para ordenar. Ojo. Recibe. Aquí ya. Bueno. Hay que aprender a leer esto. Dice. Recibe un opcional del key. Vale. Si no ponemos. Vale. Ya lo he oído. Si no pongo nada. Me la va a ordenar. De menor a mayor. No. Lo he oído. Bueno. Vale. ¿Por qué falla? Porque le he metido un. Un string. Entonces me dice que no. Que. Que como hace la función. Esto al final lo que va haciendo internamente. Es como si fuera un if. Y va comparando. Quien es menor. Y quien tal. No se puede hacer un menor que. Sobre. Entre un i y un entero. Entonces. Falla. Vale. Me la ordena. Ponía que. En la documentación. Ponía que. Podía ser. Reverse. Le podíamos poner reverse. Vale. Si le ponemos reverse igual true. Fijaros. Esto ya digo. Cuando demos funciones. Esto lo explicaré. Como hay funciones. O métodos. Que. Directamente. Le paso el dos. Por ejemplo. Aquí a pop. Le he pasado el dos. Y hay otro. No tiene nombre. O sea. Es el primer elemento. Y hay otros que si van con nombre. Reverse igual. Esto. Ya digo. Cuando des funciones. Lo explicaré. Porque esto. Hasta es diferente de Python. A otro lenguaje. Otro lenguaje. Solo tiene esta forma. Python. Tiene. Múltiples formas. Esto. Ya digo. No. No. No os asustéis. Si no lo entendéis ahora mismo. Vale. Fijaros. Como podemos. También. Ordenarla. De forma inversa. Y también nos pedía. Una clave. Vale. La clave es. Por si. El tipo de dato. Aquí es más complejo. Aquí no hace falta clave. Porque la clave. Es el elemento en sí. Pero si el tipo de dato. No es un elemento. Imagínate que aquí yo tuviera. Objetos. De tipo. Por ejemplo. Lo que. Bueno. Como la mayoría de los que está aquí. Me parece que les gusta la bolsa. Una. Una vela. De. De estas. De. Que tenemos. Apertura. Cierre. Precio máximo. Y precio mínimo. Vale. Eso es lo que compone una vela japonesa. De estas. De trading. Yo quiero ordenar. Pero aquí tengo velas japonesas. ¿Por qué ordeno? No. Entonces yo le diría. No, no. Oye. La gay es. El cierre. O sea. Ordenámelo por valor de cierre. Vale. O ordenámelo por fecha. Porque. Ojo. Las quiero por fecha. ¿Por qué no van ordenadas? Por fecha. O sea. Eso es lo que. Pero ya digo. Cuando. Como vamos a dar ahora. En la siguiente sesión. Vamos a dar diccionario. Me he pensado que íbamos a dar diccionario en esta. Pero. Pero no. La verdad es que me he entretenido bastante. Como en la siguiente vamos a dar diccionario. Y el diccionario ya es un tipo de dato. Múltiple. Tiene varias cosas. Podríamos empezar ya. A jugar. Y a explicar esto. Vale. Pues. Bueno. El Eni. Vale. Pues. Esto sí que os. Os lo voy a pasar. Porque es muy interesante que os leáis esto. Vayáis probándolo. Y vayáis jugando. Ahora lo voy a poner en el chat. Por si queréis ir comprobándolo. Y probando otros métodos. Pues tampoco. Voy a explicar todo. Ya digo. Lo que más quería explicar era. Cómo se hace una lista. Cómo se accedía. Con la forma esa chula. De los. De los. Así. Ya digo. Esto. Es. Para mí fue lo más. Novedoso. ¿Qué más? Pues ya está. En principio. Solo esa. Ya digo. Hay cosas. Que. Cuando dé bucles. Sí que los bucles. Lo explicaré. Haciendo cosas con listas. Por ejemplo. Sácame. De la lista. Todos los que sean pares. O todos los que sean múltiplos de tres. ¿Cómo haces eso? Vale. Aunque. Probablemente. Python tenga una. Función. Que. Se lo. Basas. Y bueno. Con Python puro. No sé hacerlo. Pero con. Con la librería. Sí. O sea. Esto no. No le hay ni caso. Pero. Es para que veáis que. Que en Python. Se pueden hacer. Virguería. Si por ejemplo. Quisiera todos los pares. Ya digo. Me estoy adelantando. Pero es para que veáis. Que. La potencia que tiene Python. Para manejar datos. Fijaros. Le he dicho que me dé los pares. Y me da el 10. Me da el 20. Me da el 30. Me da el 12. Me da este. Y me da el 4. O sea. Para que veáis. Lo rápido que es. Olvidar. Lo que acabo de hacer. ¿Vale? No. No. Lo voy a poner tan fácil. Lo vamos a hacer a la antigua. Con bucler. Porque. Al final. Esto es un. Un módulo de. Fundamentos de programación. Y aunque. Si quedaremos una sesión. Con estas librerías. Tan chulas. Pero. No es. De momento. De lo que se trata el curso. El curso se trata de enseñar a programar. No de. De enseñar directamente librerías. Que es precisamente. Por lo que surgió este curso. Porque mucha gente me dijo. Joder. Estoy aprendiendo a programar en Python. Pero. Macho. Me enseñan a hacer un if. Y enseguida me meten. Pandas. O me meten numpy. ¿No? Que es lo que acabo de enseñar. Joder. Es que. A un tío le estás dando un F1. O sea. Has pasado de enseñarle a meter la primera. Dónde está el embrague. Y dónde está el freno. A de repente darle un Formula 1. Macho. Primero que sepa aparcar. ¿No? Vale. Pues. Por mí. La sesión. Ya está. No sé si. Hay alguna duda. La sesión. La sesión.